Mami, soy yo, el suami gurú de Banan Las mujeres son para darte cariño, las mujeres son para darte amor Las mujeres son para darte cariño, las mujeres son para darte amor Y el mambo, esto es lo que se llama el mambo con ruedo Las mujeres son para darte cariño, las mujeres son para darte amor ¿Y quién te lo dijo? Las mujeres son para darte amor Porque me da una dama, porque me da una dama que no tiene perdón de Dios Parece que no ha pensado, parece que no ha pensado que una mujer lo parió Las mujeres no se maltratan, las mujeres no se maltratan Porque me son las señas de cariño, cuando Dios la hizo encomendó su misión Que ella nos diera cariño, y nosotros mucho amor Cuando Dios la hizo encomendó su misión, que ella nos diera cariño, y nosotros Las mujeres son para darte cariño, las mujeres son para darte amor ¿Y quién te lo dijo? Las mujeres son, para darle cariño, las mujeres son, para darle cariño, y mucho amor, y mucho amor. Y si no es pa' eso, o mejor lo dejamos. Y si no es pa' eso, o mejor lo dejamos. Y si no es pa' eso, o mejor lo dejamos. Las mujeres son, para darle cariño, las mujeres son, para darle amor, y mucho amor. Las mujeres son, para darle cariño, las mujeres son, para darle cariño, y mucho amor. Y mucho amor, y mucho amor. Y mucho amor. Y muchas mujeres son, para darle cariño, los cielos mario. Y mucho amor. Y mucho amor. Y mucho amor. Y mucho amor. Gracias por ver el video.